Con toda la comunidad, con todas las personas de las veredas, sacando los productos que nos dan identidad como santuarianos. Es el mes del patrimonio y nuestra comida es patrimonio, es una tradición que no debemos dejar morir, que tenemos que tener siempre ahí porque es una riqueza que tenemos y que nos identifica. Bueno, en el conversatorio de hoy que nos acompaña el profesor Ruiz, vamos a hablar un poquito de lo que es la historia de la gastronomía, tanto nacional como a nivel departamental y también vamos a hablar de unos libros y de un libro que él escribió hace poco. Bienvenido, profe. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Facultad Municipal, a la Dirección de Cultura, por abrir estos espacios tan importantes en la divulgación del patrimonio cultural municipal. Gracias a Ulson, gracias a Cristian, estos son mis estudiantes adelantaditos. Le edito y los estudiantes hace algún tiempo. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, profe. Hablemos un poco del libro de la gastronomía paisa. Entonces, uno de los productos académicos publicados por estos espacios es la cocina tradicional paisa. Ese libro se publicó en el año 2014 por el Fondo Editorial IPM. Y la finalidad de ese trabajo es divulgar la cocina tradicional de Antioquia. La cocina que ha sido patrimonio de toda la población de esta región del país, de Antioquia y del Viejo Caldo, porque en realidad no podemos decir que Antioquia, Calda, ni sobre todo el de Quindío, sean culturas separadas, al contrario. Comparten la misma idiosincrasia gastronómica, igual que la misma cultura en el vestir, en el pensar, en el actuar. Bueno, me gustaría que ponte Cristian, que nos acompaña, Cristian Ramírez, que trabaja en el museo, que tiene un conocimiento muy grande histórico de nuestro municipio, nos habla un poquito del contexto gastronómico de nuestra cultura como santuarianos. Listo, Wilson, agradezco su invitación, al profe también Luis, que hoy nos acompaña, y que realmente es un gusto, pues yo que fui su estudiante, poder aquí compartir con él acerca de la cocina tradicional paisa. Hablando propiamente de la gastronomía santuariana, uno ve que todas las culturas, digamos, siempre han tenido ese afán, ese interés por conservar lo que saben, ¿cierto?, lo que tienen en su haber. Obviamente la cocina nuestra se fue configurando con los pocos elementos que la agricultura en ese tiempo daba, ¿cierto?, esa tierra árida que no daba, digamos, mucho para la agricultura, pero que a fuerza, pues, de pezón y de valentía se fueron instalando. Realmente empezó siendo una dieta muy basada en la papa, sobre todo en el frijol, muy poco, por ejemplo, en la zanahoria, que fue algo realmente del siglo XX, mitad del siglo XX, la introducción aquí contó lo de esta alianza para el progreso, desde los 60's. Entonces, digamos, se fue configurando una cocina de todas las matronas que hacían en el hogar sus propios alimentos, realmente con lo que tenían en su haber. Realmente hablar de la cocina también tradicional santuariana es hablar, digamos, de innovar, ¿cierto? Hay temas de innovación muy importantes, hay temas, por ejemplo, como el manejo del maíz, ¿cierto?, que el manejo del maíz precisamente también permitió algo tan típico como los buñuelos. Entonces, todos esos productos, sean pocos o sean muchos, al ir innovando y al ir, obviamente, refrescando esas tradiciones, hacen que hayan una dieta variada completamente en nuestra gastronomía. Ojo, Cristian, efectivamente, el maíz, el frijol, son la idiosincrasia alimentaria del santuario de Antioquia. Antes de que llegara acá el frijol cargamanto, pues, era el frijol petaco o frijol de monte, que alimentó por muchos, por muchas generaciones, toda esta población. Hay un maíz que también se extinguió y que ahora sus semillas las traen desde la meseta cundiboyacense, es el maíz capio, con ese maíz fabricaban las abuelas de santuario, la famosa arepa recatón, arepa teja, fabricaban panecitos, fabricaban hojaldras, todo esto lo utilizaban ellas como... Y este maíz, que ya, realmente, aquí no se sintió, fue de la dieta cotidiana, cuando todavía se preparaban estos productos, estos amasijos, en los hornos de leña, asados con leña. Santuario, pues, no ha sido una sociedad en el tiempo, pues, de gente muy rica en un principio, era una sociedad campesina, que más tenía una o dos vacas en sus predios, y un gran de la agricultura. Hasta mediados del siglo pasado, las fiestas tradicionales agrícolas eran la fiesta de la papa y la fiesta de las hortalizas. No sé por qué desapareció algo tan bonito, que se hacía ese tipo de eventos culturales que atraían a propios extraños, cuando todavía no existía la autopista Medellín Bogotá. Sigue siendo Santuario uno de los primeros municipios de Colombia en producción de hortalizas y verduras. Entonces, sería muy bueno, de pronto, volver a impulsar ese tipo de fiestas. La papa, que se siembra en todas las veredas del santuario hoy en día, o casi todas. Realmente es curio de la cense, y es de la cordillera oriental. Aquí es del siglo XX, cuando comenzó a sembrarse en el centro de Antioquia, porque comenzó en el gusto por este tubérculo, que tampoco, ojo, tampoco hacía parte de la gastronomía nativa. La papa, en la época de la colonia, en el siglo XIX, no se aceptaba comer papa. Era la yuca, el plátano, y la aoyama y victoria, lo que acompañaba a las comidas diarias. En el siglo XX llegó la papa desde la cordillera oriental, sobre todo desde Cundinamarca, y Boyacá, y se posesionó, o se posicionó en toda esta región del Oriente, y tenemos en el municipio del Oriente, como el primer productor de Bata de Colombia. Entonces, aquí la gastronomía de Santuario tiene una historia bastante, bastante interesante. El maíz capio es utilizado para hacer los buñuelos santuarianos. Como dicen algunos por ahí, los buñuelos sonrientes, porque el buñuelo reviente y da una cara como de sonrisa, y entonces es producto del maíz capio. Cuando hablamos de todos estos productos que salen de nuestra tierra también, hablaba ahora del tema de las fiestas. Entonces, cómo la comida da un sello, un sello cultural a una región, una identidad. Y de pronto, los que tenemos un poco más añitos, el tema, por ejemplo, de la estatua. Uno cuando venía la Semana Santa, en la semana que llamamos de Dolores, se hacía la estaca para traer a la Semana Santa, porque uno venía la Semana Santa era solo a rezar. Entonces, había que traer eso, ya se traía la estaca, en hojas, ahorita la veíamos, no sé si todavía queda estaca, y una tradición, una tradición familiar, una tradición bastante bonita. Y alrededor del maíz, yo creo que, que hay muchas tradiciones antioqueñas, y en el santuario lo veíamos mucho, el tema de las arepas, de la mazamorra. Uno iba a las casas, antes campesina, y siempre había una olla de mazamorra montada, siempre iba a haber mazamorra con panela. Y la importancia que tuvo el maíz en América fue determinante, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, América como la mata, por ejemplo, del maíz, también podemos, por ejemplo, entender a Europa como la mata del trigo y a Asia, o a China, como la mata de los cereales. Cuando en nuestra dieta, por ejemplo, por el desierto, eso pasa, se incorpora un tema tan importante, por ejemplo, como el arroz, que el arroz siempre era más, las arroceras chinas, y que poco a poco se va incorporando en nuestra economía, hay un evento precisamente donde está el término de la, llamémosle así, la globalización, ¿cierto? Es un tema que uno en un plato de comida puede ver precisamente las relaciones culturales que transcurren en todo el globo. Bueno, entonces, hablando sobre lo que por favor de Cristian, el trigo puede ser uno de los primeros cereales domesticados hace unos 7 o 10 mil años, lo mismo del arroz, pero el arroz no nos vive en los chinos, los chinos desde hace muchísimas generaciones, muchísimos siglos, y el maíz tiene el tiempo que tiene la especie humana habitando América, pero sí, que era el nombre del maíz en México, una planta que apenas daba unos crámenes pequeños, y luego cuando se comienza el gaso y cultiva su transformación se consiguen las matas de maíz que entonan este es una planta originaria de América, por tal razón el maíz es llevado de América a Europa, cuando los españoles conquistan estas tierras tratan de sembrar el trigo pero no da buen rendimiento, esta tierra no es muy apta para el trigo, mientras que se acostumbran también los europeos a consumir el maíz, el arroz si bien llegaba a Asia y a Europa sobre todo a Europa desde hace unos unos 2000 años ya los romanos traían arroz en sus diferentes colonizaciones del oriente el arroz llega meditación con los españoles traen el arroz y traen el trigo y se va mezclando o hay una función de culturas gastronómicas la cultura gastronómica en el régimen que estaba por maíz fríjol animales de casa de monte que era lo que había en ese entonces se mezcla con la comida española que era el trigo la carne de cerdo si le traen la carne de reyes la carne la carne de cerdo aquí en América poseerán algunos animales salvajos que se conocían como salinas como manados todos estos animales se mezcla con la cocina europea allá de Europa llega la mercilla y los ingredientes como los chorizos y los tamales no son originales de acá ya se hacían en Europa los africanos cuando son esclavizados entre los de América traen el plátano y traen los guises con los africanos entonces aquí se llama una mezcla de cultura gastronómica que realmente enriquece toda la cocina colombiana con toda esta mezcla de y los entreacios porque estaban a lo que quedan los extranjeros y a lo que quedan en este país en este territorio por ejemplo inclusive dentro del libro leyendo un poco habla de como los pisos térmicos o la altura como se fue creando en cada región la cultura gastronómica a través de las semillas a través de lo que daba la tierra un poquito de esos pisos térmicos y de como se constituye no solamente el tema culinario sino culturalmente como somos porque sabemos hay veces decimos hay los costeños como son de guapachosos de huyosos y no entendemos de pronto que es el nivel de oxigenación con el que nacen en ese territorio estar al nivel del mar no es lo mismo que estar en tierra fría nosotros somos un poco como más calmados un poco más tranquilos una fiesta es diferente entonces lo mismo pasa con la gastronomía según esos pisos térmicos hay un desarrollo cultural cada 180 metros de altitud cada milla hay un grado de temperatura diferente lo que implica que los productos que se desarrollan en cada piso térmico sean diferentes hay algunas plantas que se adaptan casi a todos los climas aquí tenemos el caso del marido crujúrpio lo tenemos desde zona costeva en una de las áreas de piso costeño hasta la zona de páramos y el marido pasa lo mismo pero no somos situados a las especies vegetales y tampoco los animales cada piso térmico desarrolla un nivel de cultura diferente en la gente que habita ahí porque es esa relación de habitación de la pico con el ser humano en el desarrollo de ese espacio que crea la cultura y sobre todo en este caso la cultura gastronómica entonces que es lo que se come lo que está cerca lo que está en el veredor de la persona del grupo humano y en torno a eso se desarrolla no solo diferentes tipos de alimentación modos de preparar sino también la mentalidad de una población por eso la comida siempre está ligada al desarrollo cultural de un pueblo así es y también eso aparte del desarrollo cultural y económico y como también decíamos de lo que la gente come lo que tiene más en la mano sobre todo en estos pueblos que eran pueblos de economía de pan coger que lo que podían tomar de su propia huerta lo comían uno es precisamente que todas esas relaciones culturales van ligadas precisamente al tema de la comida y de la alimentación no es lo mismo una sociedad que digamos se cría comiendo solamente frijoles que otra sociedad que se cría digamos solamente comiendo plátano por así decirlo con todos esos productos o yuca que son de clima cálido todo eso me permitiría el profe que pregunto digamos es la alimentación la que crea la cultura o la misma cultura incluyendo la misma alimentación que se que se desarrolló bueno podemos pensar en un en un ser humano en una especie humana en unos siglos o en unos milenios antes de dominar el fuego que son meramente pasadores recolectores dominar el fuego permite que se cocinen las carnes se cocinen los animales que se consumen y las frutas pues eso cambia en el comportamiento humano y hasta en la forma física por eso la alimentación tiene que ver con nuestra estructura corporal entonces cuando llegamos a un hombre histórico que va desarrollando ciertos elementos tecnológicos tecnológicos va transformándose y va alcanzando otros niveles de desarrollo cultural entonces si el dominio el poder pasa a la encadería la encadería es hacer recipientes que contienen entonces ya el ser humano se puede ver tranquilamente ese inventario porque puede guardar puede conservar productos en este caso cereales en líquidos menos licores porque se han inventado entonces ya recipientes para hacer y todo esto nos lleva a que no solamente la condición de sedentario hace que la especie humana se reproduzca en mayor cantidad que la explosión demográfica o el crecimiento demográfico sea mucho más grande sino a un desarrollo de ciencia y tecnología mucho mayor algo interesante que veía en el libro es el tema como gastronómico como biología como también digamos en nuestra sociedad como la comunidad ha tenido pues a nuestro tiempo una transformación de como alimentarnos pero más dentro del espacio sobre lo social por ejemplo como antes un velorio en un velorio se daba comida se era llorando y era al mismo tiempo cocinando se atendía a todos a todas las personas inclusive los velorios eran muy largos y era alrededor de la comida y la comida se ve una forma de expresión una forma de agradecer una forma de compartir tanto las tristezas como las alegrías todavía eso viene en ese camino pero también hay hay una variedad digamos en nuestros tiempos hay tocado un tema dentro del libro que me pareció interesante es como por ejemplo con el trabajo de la mujer como se transforma el tema de la alimentación porque antes se comían tres comidas en el día desayuno bueno el desayuno la comida los alimentos que había en el intermedio y eso se hacía siempre en la casa y como eso se fue transformando con el trabajo de la comida bueno en primera instancia lo del intermedio del ser humano es todo de la comida sí ahora entonces en una sala que le damos en una sociedad y eso que se toma café cuando no deja de ser un derivado alimentario en las culturas precolombinas y estamos justamente sobre lo que sería un santuario indígena que es el nombre de santuario porque en este parque se hallaron en sus tumbas indígenas hace unos 300 años al nativo cuando el norilla se le acompañaba con sus comidas se enteraba con sus comidas un ritual que se hacía con el difunto que había que todos los visitantes se ocupaban con mensales comiendo todo el tiempo al lado del muerto y consumiendo chicha se consumía gran cantidad de chicha acompañándose lloraba todo el tiempo por parte de sus cuchuras precolombinas y los españoles también contribuían la práctica de las fiestas y cosas en los matrimonios pero también acompañaban con comida a los difuntos hoy en Colombia se hace mucho como se hace en la cuesta atlántica que todo funeral está acompañado de San Cocho de la Gina de preparaciones de acuerdo a la región aquí en este sitio donde estamos que ya se ha cambiado desde hace que nos ha aumentado lo que luego nos hacen en las casas en la revelación pero eso tiene una respuesta más sencilla en la que se industrializa todo ya las señoras no están cocinando en las casas la comida se ha vuelto una comida industrializada entonces estamos consumiendo hamburguesas torres calientes pizzas etcétera propia de una sociedad que no tiene tiempo para degustar el alimento se ha perdido el tiempo para celebrar en familia son muy pocas las familias que se le ven un día sábado al día dormindo a compartir al lado del mundo donde de un sancocho de una parrillada eso ha pasado porque no hay tiempo porque hay que producir porque el hombre trabaja el hombre trabaja por una sociedad de consumo que va basalando cada vez más a una población que se adapta fácilmente a este nivel de hombres por eso vemos esos cambios sonólicos y se van ocurriendo a medida del tiempo porque ese hombre se va cambiando se va cambiando sus modos de vivir sus modos de pensar y con ellos sus modos alimentarios sus presentes alimentarios así es pero en esta época de tanta presentización que tenemos que hacer todo rápido y todo de afán todos los alimentos que tenemos ya inatados y preparados que es un tema bastante interesante pero a la vez también no habiendo un nuevo resumir digamos de la gastronomía por ejemplo con este chef español Granadria ya hace lo llamado la cocina molecular por ejemplo todos los aspectos digamos no solo del arte sino también de la misma gastronomía van evolucionando y vamos viendo también una sociedad como cada vez de personas quizás tipo más gourmet no tanto el gourmet que come por biotonería sino también un tipo de gente más exquisita en su alimentación ¿lo podríamos considerar así o no? pero yo creo que en la la cocina no entonces estamos hablando de tener una adherida porque es una nueva cocina una cocina que innova en cierto tipo de sociedades pero es una moda es una moda que también como siempre está pasando entonces en realidad se ve por los años 80 monta su cuenta de la cocina del mercado que no hace comida muy buena como estaba cosecha que es en Francia en su libro la cocina del mercado enseña esa gastronomía francesa de cada región que utiliza los productos de cosecha efectivamente son modas y no permanecen por eso hoy en día estamos diseñando hace un rato nuestras costumbres sobre todo como aquí todo el ciudadano que le damos anteriormente hay lo variando ya en mi caso no lo hacen y no lo hacen justamente porque son hay una un desplazado en lo tradicional por lo mismo o por lo mismo de losa no porque sea mejor sino a veces por la facilidad de ser producido por la nueva reglamentación de las crónicas que sirven a partir de instituciones que salen por eso va generando ese tipo de cambio de vista aquí tenía un libro de Maraca a veces la línea publicado en 1915 es el primer libro de la crónica hecho en Antioquia en realidad es una obra de Santa Rosa de la cima de Maraday que ha tenido un dinero y vendía a vacacionar a Francia y a gastronomía a corriendo en Francia ella luego subió a Spina de Mar luego a otras representantes de la cocina antioqueña traían las visitas europeas y enseñaban aquí en este libro de cocina cómo con lo que había en Tioquia se preparaba siguiendo estas recetas europeas la cocina entonces cuando vemos estos textos ya además de en Tioquia en Tioquia en Tioquia